Hoy nuestra juventud y nuestra niñez está mal educada por la televisión y se les es difícil enfrentar la vida porque piensan que la vida, incluso muchos adultos, piensan que la vida debería ser como los cuentos de Disney y vivieron felices para siempre. La vida no es así, la vida va a ser siempre un sub y baja, sub y baja, sub y baja. Y muchas veces esas bajadas no son nuestra responsabilidad y ahí es cuando nosotros entramos en la pregunta ¿por qué? Y es que esta es una de las consecuencias del pecado. El pecado no afecta solo a la persona que está cometiendo el pecado, afecta muchas veces a personas inocentes. Pero también muchas de esas bajadas sí son responsabilidad mía y es donde yo tengo que aprender a discernir y tengo que aprender a moverme. Cuando es culpa mía aprender a pedir perdón y aprender a trabajar eso. Cuando no es culpa mía aún así aprender a trabajar y a salir adelante. El sentido de resiliencia, esa capacidad de levantarme después de una caída de cualquier tipo. El libro de Esdras en la primera lectura nos habla de esto. Esdras hace un recorrido histórico. La historia de Israel. Cómo Dios acompañó al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel corrompió su corazón. Se alejó de Dios. Se entregó a dioses extranjeros. ¿Y qué hace Dios? Bueno, si quieren ir con dioses extranjeros, los dejo. Y cuando Dios los deja, lo invaden los reyes de otros pueblos y esclavizan, esclavizan al pueblo de Israel. Pero Edras ahí mismo dice, y aún así Dios no nos abandonó. Y suscitó nuevos reyes que nos dieran la libertad. Y hoy estamos aquí tratando de reconstruir lo que éramos. Así es la vida y hay que aprender esto. La vida muchas veces va a ser de caídas, propiciadas por nosotros o propiciadas por los demás, pero que nos fuimos en la balacera y vamos a tener que aprender a reconstruir. Entonces aquí hay que reconocer tres cosas. Primero, hay que reconocer nuestro pecado. Cuando nosotros hemos fallado, es lo que hace el profeta Edras. Reconoce el pecado del pueblo. Segundo, hay que reconocer que aún con todo nuestro pecado, Dios nos sigue amando. Dios nos ama, no nos abandona. Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud, dice el profeta. Dios no abandona. Y tercero, hay que reconocer que sea la crisis que estamos pasando, no es el fin. No es el fin. Edras así lo dice. Y aquí estamos intentando reconstruir nuevamente lo que éramos. Y eso es lo que toca. Cuando estás en la crisis, cuando has perdido, toca todo. Toca reconstruir. Y esto lo entendió el pueblo de Israel una y otra vez. Una y otra vez nos puede pasar a nosotros. Pero hay que seguir vivos. Hay que seguir echándole ganas. Hay que seguir esforzándonos. La Biblia es para eso. Nos enseña cómo vivir. Hoy nos está enseñando que la vida no siempre es llanura, no siempre es felicidad, no siempre es paz. Toca muchas veces esforzarnos, sea o no sea nuestra culpa. Pero ahí estamos. Con Dios para seguir adelante. Amén.